Hola, gracias. Bueno, buenas noches. Se imaginaron que como boliviano, cuando me llegó el surrealista e-mail de Cristian Vinápolis, que me invitaba a la salida al mar, me entusiasmé en demasía. Y había pensado que a lo mejor los poetas habían logrado lo que los políticos no han podido todos estos años. A lo mejor nos habían dado un mar objetista o pop, o no sé, una forma poética además, finalmente hoy Cristian ha satisfecho mi curiosidad, pero mi fascinación ha acabado porque me ha dado la respuesta más ronquera, me ha dicho que se le ha más salida al mar porque suena bien y es provocativo. Así que me parece que, bueno. Y bueno, la culpa de que, en buena parte es mía la culpa de que esté asinada esta última mesa porque yo he llegado tarde, tenía que haber leído ayer. Y no he podido leerlo porque mi bus se retrasó, porque estuve 44 horas en un bus para llegar hasta acá, pero lo bueno de eso es que podía escribir algo y aquí se los voy a leer. Silver and Gold. Estoy en el asiento número 36 de un bus de la flota Transillemani rumbo a la frontera en compañía de 43 contrabandistas, 8 niños pequeños y lloriqueantes y 5 estudiantes que dejarán los estudios en el próximo año para dedicarse al contrabando. La luna se sucede en estéreo en los gélidos cristales y los aromas se empujonean contra mis narices como morciélagos. Caca, pis, caca, pis, pis, diésel, caca, choclo con queso. Esta es una transmisión del fin del mundo. Este es el mundo que se crea ante mis ojos. Berkeley, Bergson, OK. Ben Harper, Nilyan, Palomitay. Desierto púrpura, frontera, gendarme, odio, indio de mierda, indio, indio. Mi piel es mi patria, estaba suspendido de conciencia. ¿Qué crees en este país? Pregunta el gendarme. Amor y rock and roll, respondo. Miro a lo alto, el sol sale para todos.